Clásico Nacional, Bolívar, Pilserman y toda la fiesta deportiva se instaló en el Estadio Hernando Siles. El respeto entre ambos técnicos, Peña San José y Cristian Díaz, el abrazo efusivo entre Ramondino y el Patito Rodríguez, todo previo al inicio de este cotejo. Nerviosismo a flor de piel en ambas bandas, el técnico Celeste analizando movimientos tácticos, mientras que Díaz muy tranquilo y con la confianza en el equipo. Sin goles en los primeros minutos del primer tiempo, la tensión se trasladó a recta, donde una persona cayó desvanecida, sin embargo, pese a la inmediatez de bomberos y policía, demoraron en ingresar casi 10 minutos por falta de la llave que pueda abrir la puerta a ese sector. Y en este tiempo, el afectado logró reponerse. Llega el primer tanto del partido para Bolívar, mediante Ronnie Fernández y de penal y la felicidad de sus compañeros irradiaba en sus rostros, minutos antes que concluya la primera etapa. Salémoslo, así que salamos a la cancha de la nadie. El graso de Pipo Jiménez y las palabras adecuadas para afrontar el complemento fue clave para que Bilserman revierta el marcador, y esto se plasmó en el festejo de Pipo y su hinchada con el gol del empate. Pero esto no pacó a la hinchada aviadora ni al rendimiento del equipo rojo que fue por la victoria y se llevó los tres puntos en las maletas hasta Cochabamba, mientras que los hinchas se les despidieron la salida de Viñat San José.